Cinco de la tarde con treinta minutos, tenemos en la línea la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ella es jefa delegacional en la delegación de Tlalpan. Mire, lo realmente destacable que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es que es catedrática y académica. Una persona dedicada a la cultura, a la formación, siempre en contacto directo con la academia, lo que hace de alguna manera que tenga una visión completamente diferente en el que hacer tanto político como administrativo. El día de hoy vamos a platicar con ella, le agradezco mucho doctora el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias a ti Eduardo. Dos puntos que nos traen de cabeza. Uno es, tiempos anticipados de campañas dicen algunos, pero la definición de los candidatos de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se están realizando de forma interna y tengo entendido que el fin de semana va a haber una encuesta para poder definir quién de los cuatro suspirantes pudieran ser. ¿Tú cómo ves esto de la encuesta que se va a realizar y cuál va a ser el mecanismo? Te quisiéramos preguntar al respecto. Sí, cómo no. Morena tiene definido que, previo a la etapa electoral, nombra coordinadores de organización en las distintas entidades. En este caso se está definiendo, no es directamente candidato o candidata, pero sí coordinador de organización que en un futuro pudiera llegar a ser quien represente a Morena en las elecciones, porque finalmente no son tiempos electorales todavía. Entonces hay que cuidarnos de esa parte. Pero se va a realizar la encuesta este fin de semana, se va a realizar a través de un equipo muy profesional que ha sido preparado por Morena, que ha estado trabajando desde hace tiempo. Son estadísticos muy reconocidos que tienen experiencia y que van a realizar esta encuesta. No tengo exactamente los detalles de la encuesta, pero la idea es que sea una muestra representativa de los ciudadanos de la Ciudad de México. Se va a tocar a la puerta de un número de casas y ahí se van a hacer varias preguntas. No solamente quién es más conocido, sino también quién genera mayor confianza. Ahí cómo es que se va a manejar, porque van y van a preguntar. Son cuatro suspirantes, tengo entendido ahorita, que es por un lado Mario Delgado, senador de la República, Martí Batres, que es presidente de Morena en la Ciudad de México. No sé si él mismo vaya a realizar la encuesta como presidente del partido y bueno, pues ahí cuando metan la mano, pues dicen que el que parte, recomparte, ¿no? Sí, pero no es él directamente. Es una... O sea, si va a haber imparcialidad. Sí, yo confío en lo que se va a realizar. También, pues recientemente han salido varias encuestas de empresas encuestadoras reconocidas que, pues no solo me ponen a la cabeza, sino que hay un reconocimiento a mi persona, lo cual pues me siento realmente muy honrada en términos de confianza, de honestidad. Hay un reconocimiento de que es importante que una mujer gobierne la Ciudad de México y todas estas preguntas van a solicitarse a las personas que van a llegar a su puerta para poder hacer, pues, un promedio representativo de estas preguntas y ver quién de nosotros va a representar a Morena. Y ahí, ¿qué tendrían que decir los simpatizantes? Yo prefiero a fulano, a mengano o directamente a la doctora, ¿no? Exactamente. Contestar las distintas preguntas. Como lo he dicho y bien lo mencionaste, yo soy una científica, soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, soy ciudadana, que en realidad no soy política, no he hecho de mi vida la carrera política, sino que a mí me gusta hacer política para poder transformar la realidad. He sido dos veces funcionaria pública, una como secretaria del medio ambiente y ahora como jefa delegacional en Tlalpan. Y hemos hecho muchas cosas. Cuando fui secretaria del medio ambiente, bajamos 30% la contaminación, me tocó coordinar la primera línea del metrobús, coordinar la construcción del segundo piso, hicimos una reforestación de 10 millones de árboles. Y quizá lo más importante es que cuando redujimos la contaminación es porque seguimos una serie de alineamientos de un grupo científico coordinado por el doctor Mario Molina, en el cual participé. Y ahora en la delegación Tlalpan, pues también hemos sido un gobierno honrado, eficiente. Somos la primera delegación en atención ciudadana de las 16. Somos de las pocas delegaciones que ha podido reducir el delito del año pasado a este. Solamente estamos cuatro delegaciones de las 16 en esa circunstancia. También somos la delegación que más invierte en obra pública respecto a su presupuesto. Y tenemos programas como Ciberescuelas Tlalpan, que da educación a cinco mil doscientos jóvenes que no habían podido terminar primaria, secundaria y preparatoria. En fin, todo esto que hemos logrado hacer, pues es la aplicación del conocimiento que tengo de un muy buen equipo para poder transformar, en este caso, la realidad de Tlalpan. Y por eso, pues mi interés para la ciudad, creo que la ciudad tiene muchos problemas, que ya no se vale gobernar la ciudad con ocurrencias, que hemos retrocedido en muchos aspectos y que realmente se requiere la innovación, la sustentabilidad, se requiere mayor equidad en esta ciudad y un gobierno honesto y un gobierno abierto, cercano a la gente. Y planes de trabajo a largo plazo, no solo a muy corto plazo, como le han hecho la mayoría de los políticos en los últimos años, sino altura de miras, ¿no? Mirar hacia el tiempo, hacia la distancia, para poder hacerlo ordenada y generando los niveles óptimos de vida para quienes vivimos en la Ciudad de México. Algo que me ha llamado mucho la atención, doctora Claudia Sheinbaum, es el que los otros aspirantes, como son Ricardo Monreal, Mario Delgado, el mismo Martí Batres, han estado en todos los medios de comunicación haciendo campaña, pero en serio. Y tú has mantenido los niveles de atención en tu delegación. Tengo entendido que mañana, inclusive, tienes un evento allá en tu delegación con Juan Ramón de la Fuente. Así es. En este caso, tiene que ver con un evento que vamos a hacer que se llama Ciudad Innovadora. Hicimos un documento que se llama Innovación y Esperanza para la Ciudad de México. Es parte de una serie de foros que se llaman De Tlalpan a la Ciudad. Y lo que estamos mostrando con ello, porque viene Juan Ramón de la Fuente, director de la UNAM, un prestigiadísimo académico y ciudadano del país. Y junto con él van a estar premios nacionales, van a estar profesores de méritos, investigadores de méritos de la UNAM, a los que les voy a plantear este proyecto. Y ellos van a plantear también cuáles son las ideas que ellos tienen para resolver los problemas de la ciudad. Entonces, pues yo estoy contenta. Creo que hemos mostrado que hay proyectos de ciudad, como tú bien dices, no solamente en muy corto plazo, sino realmente planes de ciudad a largo plazo. Y la manera en que gobernaría sería precisamente consultando estos expertos académicos que tienen mucho que decir, que muy pocas veces se les consulta para dar esta visión de largo plazo a la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios de todos los mexicanos, ¿cómo ha tomado tu aspiración de hacer una ciudad mejor? Hay muchísimos académicos, estudiantes, jóvenes, universitarios, que han estado mostrando apoyo, saben que como académica, como científica, pues he estado haciendo mi trabajo y también cuando he sido funcionaria pública. Entonces, pues evidentemente yo soy universitaria desde la UNAM, pero de llegar también a la jefatura de gobierno, pues no solamente estaría consultando a la UNAM, por supuesto, sino al Politécnico, a la UAM, a las grandes universidades públicas, y por qué no también a las universidades privadas donde hay distintos expertos, que realmente pues es la inteligencia de esta ciudad, de este país, que tiene mucho que aportar para que se resuelvan los problemas de la ciudad. Recuerdo que tú en algún momento comentabas que la educación, la cultura, podrían hacer una ciudad mejor. ¿Esto lo estás planteando en tus lineamientos? Así es, creo yo que, por ejemplo, el tema de la seguridad, que tenemos ahí diversos elementos para poder tener una ciudad más segura y ir disminuyendo los índices de delincuencia. Una parte tiene que ver, evidentemente, con la policía, con la Procuraduría de Justicia, pero otra parte muy importante es poderle dar alternativas a los jóvenes. Los jóvenes en nuestra ciudad, en nuestro país, han visto frustradas muchas de sus aspiraciones por diversas razones económicas, por problemas familiares, y yo estoy convencida que un artista más es un delincuente menos, que alguien que tiene acceso a la educación también no optará por conductas antisociales, y también un deportista, porque también es el tema del deporte, es decir, poder ofrecer a los jóvenes realmente los accesos, porque la educación, la cultura, el deporte deben ser un derecho, y deben ser gratuitos para que los jóvenes puedan tener actividades distintas, y a través de ellos también generar condiciones para que puedan tener un empleo digno. Entonces, es no solamente el tema de la policía, sino también el tema de alternativas. Y la prevención, sobre todo, el generar cultura, formación en las diferentes personas, nos da también la oportunidad de generar tolerancia y respeto hacia los demás. Te agradezco mucho, doctora Claudia Sheinbaum, el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas platicado sobre tu pensamiento, tu forma de ver la ciudad. Y si me lo permites, te estaremos buscando el lunes, ¿no?, para ver cómo fueron las encuestas. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es jefa delegacional en Tlalpan, pero también tiene aspiraciones de hacer de la Ciudad de México un lugar más agradable para vivir, con mayores oportunidades, y no solo todo se basa en la seguridad, ¿no? Algunos dicen que tienen el remedio de la seguridad. Yo creo que la seguridad de una ciudad o de un país está dado en la formación de sus habitantes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.